Volvió papá, ahora más sexy que nunca Policía de lo sexual Queda detenido ¿Cómo estás perro? Bienvenido a este canal Bienvenido a este modo carrera, lo primero que nada Dale a like, suscríbete, ¿por qué? Porque estamos a punto de llegar A los 100k, quiero mi placa, quiero Mi verificado, quiero mi placa, quiero verificado Quiero mi placa, quiero verificado Ayúdame perro, no seas mala onda Lo segundo de todo, atención porque En mi Instagram estoy a punto de empezar un Sorteo de EAFC24 En cuanto yo publique una foto Con la carátula y te ponga que tienes que participar Si llegamos durante esa semana A los 15.000 seguidores, entrarán en el sorteo De una edición digital de FIFA24, por favor No te lo pierdas, no seas bobo Que luego vienen los lloros, este pibe nunca regala nada Este pibe nunca hace sorteos, le sigo Y ni siquiera me manda un saludo, te puedo mandar Un EAFC24, por favor Estad atento en mi Instagram, te dejo el link abajo Y ya está, el consejito del día Si eres tacaño extremo Como yo, por favor, no compres agua Embotellada, tampoco agua de grifo Recicla agua, yo reciclo agua Esto es agua, es fácil La misma agua que tienes en el inodoro Y se te ocurre tirar de la cadena del inodoro Ahí se van muchos litros de agua Puedes coger un vasito de ahí Y perfectamente, esto es agua reciclada, chicos Está buenísima, mira Riquísima El bicho bebe esta agua, eh A mí me han dicho que el bicho bebe esta agua Así que por favor sigan este consejo Reciclen agua, que no estamos para tirarla ¿Me cuentas un chiste? No te voy a contar un chiste ¿Qué pasa? ¿Os esperabais algo o qué? No sé por qué está tan nervioso el chat ¿Os esperabais algo ahí o qué? Carrera de jugador Continuamos car... ¡Aaah! Te la comiste Contrato actual Vale, estábamos en la prisión de Arabia Tenemos que escapar de esta jaula de oro, chicos De verdad, la primera temporada ha sido muy decepcionante Teníamos 80 de media Y como siempre, Neymar de crucero Este pibe trabaja menos que la gasolinera de Digref ¿No echa gasolina Digref con el Tesla? Pues ahí trabaja Neymar ¿Qué haces en Arabia si Estados Unidos os trae democracia? Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Para mí la democracia es dinero Neymar, pues obviamente está en el mar de Bolivia Como su propio nombre indica Neymar de Bolivia Van Posten, confío en ti, por favor El ave fénix La resurrección de este MCO No me apoya ni mi madre en este equipo, de verdad Ni mi madre me apoya en este equipo ¡No! Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos, por favor Ya empezamos con los porteros Es que no le meto gol a nadie No le meto gol a nadie Es que juego en el Vírgenes United Joder, chaval, qué frío, por favor El Vírgenes United, tío Es que somos el Vírgenes United El Vírgenes United ¡Qué pitas! ¡Pero si la dio en el pecho! Saquen al equipo del campo Que esto es un robo Saquen al equipo del campo Que esto es un robo Por favor, qué vergüenza ¡Ay, qué perro! Cómo nos lo ha metido encima ¡Qué control! Somos el iceberg con el que chocó el Titanic, tío Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, 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 pero Tiene el pecho más caliente Igual Disney Que lleva congelado 50 años De verdad ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Coge la pelota Coge la pelota, Van Posten Coge la pelota Metaría de tiburón, tío Me la pela Tenemos que hacer buenos partidos Aunque esta diga sea una basura Tenemos que hacer buenos partidos Para pirarnos a otro lado Estamos comprando libertad No fútbol ahora mismo Ahora mismo está en juego Nuestra libertad No tres puntos Buena, 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 buena Van Posten Toma, pibe Se viene, se viene, se viene, se viene ¡Sí! Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Van gol, van gol, van gol, van gol Van gol, van gol El palos Hoy no Hoy el gol es Por fin, tío Por fin, pendejo la mete, chicos Algún día Vosotros también la podréis meter Y lo celebraréis así Grande El chat del Virgin United Pita al final, árbitro Pasa un minuto, árbitro Pasa un minuto Pasa un minuto Como enmetante asesino, árbitro ¿Qué está pitando? Madre mía, qué escándalo Dos minutos y medio pasan ahora mismo Dos minutos y medio pasan Miren el reloj Te ven a buscar, árbitro de mierda Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, por favor? Peluca Haz algo Haz algo ¡No aplaudas, peluca! ¡Que te han empatado en el 94, peluca! Me río de janeiro Ay, Dios mío Otro partido, otra oportunidad Mentalidad de libertad Por favor Mentalidad de que podemos ser libres Si hacemos tres o cuatro partidos buenos Engañamos a un equipo de Europa Y nos vamos ¡Bamposten! Por algo este pibito Se llama Bamposten, chicos Grande Bamposten Estoy feliz Se remontan en el 95 En el partido anterior Y ahora la primera que tiene Le das al palo Pero hay que levantarse ¡Viva la vida! ¡Viva la felicidad! Es solo un juego No te enfades Es buena Confío, chicos Confío Alguna vez tiene que Tiene que dejar de... Pero ¿cómo me para eso? ¿Cómo despeja así con la cabeza? Es que es totalmente antinatural A veces se gana Otra se aprende No pasa nada Madre mía Otro poste Lo regalamos, señora Dos por uno de postes en cada jugada Le sabe a poco un palo Llévese dos Pagaría porque esto lo viese DJ Mario, de verdad Para que entienda lo que es de verdad dar a los palos Para que entienda que hay un pibe Que realmente lleva la mufa de los palos Y no él ¡Pibe! ¡Nada! Y cuando no da el poste Da un defensa Menos mal que es penalti por lo menos, tío Métela por lo menos, tío Mira, tíos, de verdad Mira, tíos, de verdad Por favor Que me quiero cortar los cojones ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando en este modo carrera, tío? Es que me dan ganas de borrar este modo carrera De verdad Somos el Alaska United El Virgin Football Club Esquivo Va, vamos, vamos a esa contra Esa contra a 10 kilómetros por hora cada uno Venga, por favor Que vamos con Cachaba Vamos con Tacata En silla de ruedas, vamos Mira qué asistencia te he dado, pa Yo confío, yo confío, chicos En mi equipo no confío Es una puta mierda Pero si soy capaz De echarme a la espalda Y de cargarme Mira Neymar En el 60 Así es que lo digo siempre Neymar de crucero Solo juega 30 minutos Por favor Dios Es que siempre le tiene que dar a alguien De verdad Siempre le tiene que dar a alguien Es que no me lo puedo creer, chicos Es que no me lo creo Os lo digo de corazón ya Es que no me lo creo No me lo creo Es que me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar de verdad Pero, tío Pero es que no me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo Pero puede haber un comienzo De un modo carrera Más mufado que este Puede haber un modo carrera Más mufado que este Ay, contra el comandante Contra el comandante Contra el bicho, chicos Por favor Necesito más puntos de habilidad De verdad Día de partido Que salgo 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 Que me lo voy a comer a todos Mané celebrando un gol En la liga de camellos Tío Pero quién se toma en serio Esta liga, Mané Con lo que tú has sido, crack Se me cayó un ídolo Celebrando ese gol Tío, Mané Con los goles que han metido Tienes que celebrar este Eres un perdedor Ni delantera Ni defensa No, no Cristiano Cristiano Que ha sido Cristiano Que sí que ha sido Fuera de juego No protestes ¿Ves? La tula la tienes En fuera de juego No protestes Se puede Se puede Se puede Se puede ¿Puede Van Posten Derrotar al bicho Y a Mané? No Minuto 91, eh Ahora sí Ahora no añade nada Ahora no añade nada En el anterior Era hasta el 92 Y añadió hasta el 95 Contra Cristiano Si es hasta el 91 En el 90-50 Ya ha pitado Que sinvergüenza Que liga más corrupta Tíos Vámonos de aquí Por favor Vámonos todos Subimos Al menos subimos de nivel Nivel 19 Y siento que no soy nadie Ahora mismo podría jugar En Boca estoy A dos regates Y filigranas Colón De una ya Huracán de una Independiente Prácticamente igual Porque es opcional Lo otro Racing Full equip River No llego a nivel de River No llego a nivel de River Todavía Unión de una Vélez De una también Podría jugar en cualquier equipo De Argentina prácticamente ahora Real Valladolid de una En segunda puedo jugar En cualquier lado de España Ahora mismo Vamos a llegar hasta final de temporada Y en final de temporada Decidimos Me faltan cuatro goles de calidad Por eso tengo que jugar Estos partidos Chicos Cuatro goles Hay que meter cuatro goles Tío Si metemos cuatro goles Ya vamos Tenemos que ser el ave fénix En este capítulo Hay que resurgir El equipo no Pero yo Yo para Para tío Pues para que me llame alguien Por lo menos sabes ¿Quién? Mi delantero No sé qué hace Ahora este pibe Rodeado de cuatro Es que literal Somos cuatro Contra siete Es buena Pero métela Va Este deporte Va de meterla Entre los tres palos Por favor Que parece que no nos lo ha explicado El entrenador Entre los tres palos Tiene que entrar la pelota Por Dios Estoy fundido ya Minuto veintiuno Y estoy fundido ¿Dónde estará Neymar, tío? ¿Dónde estará Neymar, de verdad? Se acabó Se acabó, tío No puedo más No puedo más con esta liga Viva Cristo Señor Arriba la Biblia Arriba el cristianismo No vamos a dar a vía De verdad No puedo más No me voy a arrastrar más Tengo algo Que todos los jugadores Que están en esta liga No tienen Amor propio Y no tengo necesidad De dinero para estar aquí Vámonos Dos de regates Y otra de control de balón Vamos a ir jugando Un momento destacado, chicos Porque si no Nos va a bajar muchísimo Por favor Por favor Por favor No voy a decir No quiero decir nada Cuidado Chicos Puede ser un día grande Viva Arabia Viva Arabia Viva Arabia De verdad Dos unos contra unos Me para el portero Los dos me ha parado De verdad Y encima pierdo Tranquilo, chaval Son momentos difíciles Pero todo el chat Todo el canal de YouTube Y yo Sobre todo Creo en ti Aunque haya sido Un comienzo horrible Yo creo en ti Van Posten Vas a hacer cosas grandes Hazme caso Hoy estás pagando esto Mañana Estarás pagando la gloria Yo creo, eh Yo confío Me han salido Me han salido Las recomendaciones El Rangers Y el Werder Bremen Hostia El Werder Bremen Por favor Negociaciones en curso Con todas Y también con el Porto Negociaciones en curso Cuidado Cerca la libertad Chicos Cerca la libertad Subimos de nivel Por favor Dime que sí Por favor Chicos Yo creo, eh Yo confío al 100% Es solo salir De este equipo de muertos Regates Control de balón Y control de balón 81 de media Perfecto No vamos a la Eurocopa Con Países Bajos No todo son mala noticia Chicos Ha venido Bampajas a rescatarnos Y en la Eurocopa Nos va a ver Toda Europa Chicos Y seguro que se van a pelear Por nosotros Sácame de aquí Bampajas Bampajas Llévame a Europa contigo Nos hacemos unas turbo juntos Convocados en la Eurocopa Tío Después me voy a subir faltas Tío Tengo poquísimas faltas De verdad Eurocopa no es antes No sé ni cuándo es La verdad No sé ni en qué fecha Estamos ahora mismo Y Marzo lo juega A partir de minutos 60 Es así Él firmó así su contrato Y ya está Chicos Que tiro los penales Que tiro los penales Ahora sí Ahora sí De penal Me da igual Lo tengo que meter ¿Eh? ¡Bú! De calidad De calidad Estos son los que me pedía El Porto Chicos Hace cuánto Que no veía un gol Chicos Han pasado 84 años Hasta la última vez Que vi un gol Volvamos a estar unidos ¡Bú! Sí, 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 sí En la liga de penaldo Van Posten es el rey Otra vez ¡Toma, perro! Dos tiros de calidad La misma Esa no se la sabe el portero Joder, qué a gusto, tío Por favor Qué a gusto, tío Meter un gol Celebrar, chicos Por favor ¿Cómo hemos quedado? 3-3 Aún así empatamos Somos una vergüenza Cambia pelo igual Prime Igual nos tenemos que poner Un pelo nuevo, ¿eh? ¡Ay! Que jugamos contra Portugal Que jugamos contra Portugal Pero que esto ya es la Eurocopa, chavales Empieza la Eurocopa Así, ala, sin avisar, chicos Campeonato Europeo Hemos abandonado esa liga de basura Si hacemos una buena Eurocopa Nos va a fichar algún grande Si no hago buena Eurocopa, chicos No me va a querer ningún equipo, ¿eh? Así que hay que partirla Contra Portugal, chicos Fase de grupos Empieza la hora de la verdad Salimos en el 76 con 1-1 Todo por decidir Allá voy Es una Holanda joven, ¿eh? Está también Justin Kluivert Frenkie de Jong en sus años más maduros Podemos hacer muchas cosas ¿Logra un gol desde fuera del área? Lo voy a intentar Lo voy a intentar, jefe Se lo prometo ¡Por favor! ¡No! Justo cuando voy a tirarme Tienen que entrar por detrás Tío, soy una puta desgracia Es que soy una puta desgracia Soy una puta desgracia, tío ¡Qué bien! Un pase bueno al fin ¡Vamos! ¡Vamos, Fideín! ¡Sí! ¡Dale! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo, Fideín! ¡El Fideín holandés! ¡Por fin, coño! ¡Hay luz! ¡Hay vida fuera de Arabia, chicos! Tenemos que salir de ese agujero Nadie creía Y aquí estamos otra vez Dando la victoria A Holanda contra Portugal Minuto 87, ¿eh? Casi al final ¡Bien! Final de partido Está hecho Teníamos un trabajo que hacer Está hecho Esto nos va a hacer subir muchísimo En la valoración del manager Van Pajas, por favor Tienes que poner titular a este pibe Gol de la victoria marcado Vale, vamos a decir algo A ver si nos dan algo más Recompensas Pero esto no sé qué es ¡Uh! Empatando a uno contra Irlanda En el 80 Y con uno menos Tenemos otro trabajo que hacer para Holanda, chicos Que soy capitán Me parto la polla, chicos ¿Qué hace Van Posten de capitán, tío? Esto es coña Van Pajas sabe mucho de promesas, ¿eh? Sabe más de promesas que tu ex Que te hizo muchas y no cumplió ninguna Háganle caso a Bangal ¡Por favor! ¡Buf! Pítame falta si quieres Pítame falta si quieres ¡Bobo! Y pítame esta también Pítame esta también ¡Bobo! ¿Qué eres bobo, árbitro? Pítamela No pito nada Es que no viene nadie ¿Por qué no sube nadie de mi equipo? En Arabia tampoco sube nadie ¿Por qué mi equipo es tan estático? Si no puedes Pues dámela Y ya llego yo Y hago lo que no sabéis todos Cambiar de banda Que para eso soy IMC Coño, claro Hay cosas Hay cosas Oye, pero mi equipo Son bobos Ay, qué penal he hecho Por favor Por error del otro pibe Por error del otro pibe Sí, lo he matado Lo he matado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he matado No pasa nada, tío No me ha expulsado de milagro Cagada mía Sí Del otro pibe Ha sido la cagada Yo he llegado tarde ¿Qué son los duendes, tío? ¿Qué hago contra Irlanda? Llevan hechizos Pero ya nos empezamos a mover rico Como a mí me gusta ¿Se han dado cuenta? ¿Quién quiere el centro? Vale, un córner Saco córner, chicos Chequean Como se menea Se la puse a mi portero No Que va a salir Ay, señor Por favor, vamos Empatamos, empatamos 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 Bueno, chicos Perdimos contra los duendes mágicos de Irlanda No todo va a ser alegría No todo va a ser jolgorio Pensad en el próximo partido De momento la gente está hablando de nosotros en la Eurocopa Que es lo importante Nos tienen que sacar de ahí ¿Puedo pedir traspaso ya? No puedo pedir traspaso O héroe o villano Nunca punto intermedio Contra Bélgica Bueno, bueno, bueno Esto es derbi Esto es de llevarnos a muerte Acabar temporada ¿Puedo firmar contrato con quién? Chicos, podemos salir, eh Podemos salir, podemos salir Podemos salir Termino temporada y podemos salir Terminos del contrato No soy apto para el Gladduck Soy apto para el Eibar Para el Geng Para el Lorient Y para el Rangers No entiendo, no entiendo esto ¿Por qué no me puedo poner en traspasos y ya? No hay nada más Otra opción es irnos como cedidos Tigre Solo viene Tigre No me deja terminar la Euro Ha salido ahora sí esto Voy a abrir, voy a abrir encuesta Oferta de traspaso Acaba de llegar una oferta de traspaso Tenemos cinco propuestas de equipos Encima de la mesa Cuatro son de traspaso Una de cesión Tenemos Eibar Equipo chiquitito Tenemos el Geng Que no sé ni de qué liga es esta, la verdad Podemos irnos a Francia Nunca hemos ido a Francia El Lorient El Rangers O el Gladduck Pero el Gladduck no somos aptos ¿Qué nos ha faltado en el Gladduck? Entradas agresivas Hostia, quieren algo fulero, eh Vale Y al perder premen todavía no podemos ir, chicos Y para marcharme como cedido Tigre viene detrás también Hacemos una cesión Y estamos un año en Tigre En Tigre terminamos de explotar Y ya damos el salto a un equipo bueno O vamos ya a un equipo medio Un equipo ya medio Y damos un pasito adelante O damos un pasito O seguimos en el mismo escalón En Tigre más o menos Pero el siguiente paso Lo damos ya agigantado Porque en Tigre Yo creo que la vamos a partir en Tigre Abro encuesta, ¿vale? Teníamos para elegir entre Eibar Tigre Gang Rangers Y Lorient Y ha salido el Eibar Vamos a intentar fichar por el Eibar ¿Quién me ha hackeado esto? No puedo salir, banda No me deja salir Se lo juro No me deja salir de aquí Se me ha bugueado Traspaso Eibar Defensa y justicia ahora A ver qué pasa Y si me voy a defensa y justicia Me la pela Nos vamos a defensa y justicia, tío Es Eibar porque sale la liga, ¿no? El balón es el de la liga Solo se han bugueado los escudos, yo creo Eibar 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 Era bug Chicos Fichamos por el Eibar Lo que quería el chat Conociendo a los nuevos compañeros Puñito con todo el mundo Hemos salido a la cárcel de oro Es momento de brillar en España Here we go En mitad de una Eurocopa Nos hemos escapado Para correr un poquito en la cinta de correr Sudar un poquito y fichar por el Eibar El 15 Pero si yo quería la 14 Ay, pero qué es esta camiseta Pero esto está super bug La 42 ahora de repente Ay, Dios mío, de verdad Salió roto FIFA, chicos Bueno, pues ya estamos Con la 14-42 De un equipo que no tiene ni camiseta, chicos Lo primero que voy a hacer Es momento de marcarnos ya el siguiente paso Nada más llegar a Eibar Tenemos que luchar Jugar Y llegar Al siguiente equipo Al siguiente destino Mira, mira, mira Mira lo que pasa si intenta fichar por un grande Están buscando futbolistas de equipos mejores que el tuyo Planteate fichar por un equipo mejor Si quieres vestir su camiseta en un futuro Muy realista esto Con el City pasa Con el United sí que pasa también El Liverpool también Mola No podemos ir a un grande de una, ¿saben? Una de las cosas que tenía malas El antiguo modo carrera Era que a la tercera temporada Te estaban llamando ya todos Me seduce la idea del Newcastle, chicos ¿Os mola el Newcastle? El Newcastle sería puro sexo en la Premier, ¿eh? Porque es grande, además Históricamente es un grande, tíos Newcastle, tío Nos vamos al Castillo Nuevo ¿El Newcastle hay mucha fiesta? De una Este va a ser mi equipo objetivo a partir de ahora Grupo C Tenemos que ganar a Bélgica Porque ahora mismo estamos terceros Portugal con cero puntos En el grupo A Alemania, Islandia, Francia Irlanda del Norte Grupo B Noruega, Inglaterra, Escocia, Hungría Polonia, España, República Checa Rumanía en el D Y no hay más Vamos a cambiar de peinado, chicos Cada vez que cambiemos de club Tenemos que cambiar Mira, ya salimos con la de Leibar Está guapa, ¿eh? Este es de holandés, ¿eh? Este es de holandés puro y duro Esta sí Esta es de jovencito Vale, pues ya tiramos así Necesitamos botas de jugón, tío Botas de... De... Diez ¿Las Nike o las Adidas? ¿Cuál de las dos les gustan más? ¿Las Nike? Pues ahora, las Nike Mente fría, chicos Nueva era Nuevo equipo Y esperemos que no sigamos dando el asco de siempre Por favor Día de partido Jugamos contra Bélgica Hemos salido de la prisión árabe Por fin Ahora toca Seguir adelante en la Eurocopa El próximo club que tenemos como objetivo Es el Newcastle Lo hemos decidido con todos los del chat Si quieres participar en estas decisiones Ya sabes dónde Twitch Samu Galicia Por favor Por favor Estos pases, ¿qué? En Arabia En Arabia ni lo corrían Hay que adaptarse de nuevo al fútbol, chicos Al fútbol de competición No al fútbol árabe en el que estábamos Ven, aquí sí que puedo Aquí puedo jugar hasta con el portero, chicos Perfecto ¡Portero! ¡Portero! Esas son tuyas, tío Vamos a empate Y quedan dos minutos Ni de coña lo hacemos, ¿eh? Pero ni de coña Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Este partido no lo hemos perdido por mí Lo ha perdido toda la selección Estamos eliminados de la Eurocopa, chicos Tu contrato en el Eibar debería transmitirte seguridad A la hora de mirar hacia el futuro No obstante, estás en un buen momento de tu carrera Para plantearte hacer que tu dinero trabaje Vale, lo de las inversiones Lo que quiero comprar, tío Esto lo quiero comprar Que me da más 10 de mejora de entrenamiento Y... Ya Ya no hay más chetos de estos Pues paso, entonces Y reunirse con los compañeros Vamos a la gastar o Guarabia Ah, no hemos desbloqueado otra todavía Vale, voy a quitarle el zapatazo Y me voy a poner balón parado Vamos a debutar en la liga contra el español Recen lo que sepan Salimos en el 84 Ganando Tenemos que mantener la pelota El tiro no está sirviendo Tenemos que tirar a por otro estilo de juego Yo creo, eh ¡Qué penalti, por favor! Río Reina Retírate ya, Río Reina ¿Por qué me persigue la desgracia? O sea, estos pibes llevan 86 minutos Ganando 0-1 Y salgo yo Y me hacen el penalti Y tengo que ver cómo me empatan Y José Lu está en el español Todavía no se actualizó la plantilla ¿Qué hace la gente esta con sombreros? Esto, se lo digo de verdad ¿Saben por qué no he empezado un modo carrera con Galicia? Porque sabía perfectamente Que iba a estar ultra bug Y que iba a estar todo en la mierda La primera, esta semana va a ser horrible para un modo carrera Se lo digo de verdad En cambio, cuando ya lo arreglen todo Y está dentro de las plantillas a full Y esté el juego ya compensado Le pongan el parche y tal A partir de ahí ya Galicia Por eso no quería empezar con Galicia Ni más ni menos, eh Pero pásamela a mí Pásamela que estoy solo Chicos Chicos Minuto 88 Tengo 4 de pierna mala Es increíble ¡Es un penalti! Pero si me ha empujado Si me ha puesto el rechace Es increíble lo de los porteros Es increíble lo de los porteros Increíble Increíble Le he dado con todas mis ganas Se lo juro Con todas mis ganas ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Y me lo ha parado dos veces! No es gracioso No es gracioso Por lo menos he provocado el penalti, tío Mira, me hace la primera parada Y la segunda también pone el pecho Se la pela Me ha parado El primer uno contra uno Me ha parado El segundo uno contra uno Se ha parado un penalti En tres minutos este portero, eh Es que no tiene sentido Se cargan el juego Con esto de los porteros Que sí Que yo entiendo Que ellos lo quieren mostrar Que han añadido movimiento A los porteros A los dedos De verdad Que no es la manera De mostrarlo esto así Última contra No me la pares Es que es todo Están todos contra mí, chicos Están todos contra mí De verdad Nos íbamos dos para dos Y me la para, tío Contra el Villarreal 0-1 perdiendo En el 79 Sale Van Posten También mola que sea así Porque es que luego Al final es real, ¿sabes? Por favor Por favor Mira toda la velocidad Que tenemos Toda la velocidad Que tenemos Lo que quiero Es que sea real Para las dos partes Lo que quiero Es que sea real Para las dos partes He tenido dos disparos A puerta Uno me la para el portero El otro le ha dado al larguero Estos pibes Dos disparos Una se la traga El portero por todo el medio Y ahora esta también entra, tío No puede ser No puede ser Es que estamos mufados, tío Es que casi estoy en reserva, eh Minuto 80 0-0 Cuidadito Mucho tatu Poco fútbol Despeje ideal del defensa Para que encima El portero la pare Yendo a su propia portería Buena parada Buena parada Buena parada Toma Cabrón Ay, que vaselina Me había salido, chicos Ay, que vaselina Me había salido Dejen cocinar Estamos cocinando Devolvamos las entradas Último día de mercado Christensen Suena para el Borussia Miquel Merino para Juve ¿Y quién se va? Antonio Sánchez del Mallorca Al Niza Bobek Al Granada Contra el Real Valladolid, chicos Y me han vuelto a convocar Otra vez en Países Bajos Seguro Fíjate Si voy a tener mala suerte Que voy a meter gol Contra ellos, además Llevo cinco años Sin meter un gol Y voy a meter justo Contra el Real Valladolid ¿Se juegan algo? El Palos Man ¿Quién está recuperando La fe ahora mismo? ¿Quién recupera La fe ahora mismo? ¿Quién se está subiendo Al barquito de Van Poste? Paso a decir nada Paso a decir nada Paso a decir nada Paso a decir nada Me tengo que concentrar Cabrón Pásamela No la metemos a nadie Van Posten es un fracaso O no es un fracaso, chicos Este año va a ser el definitivo Este año Hemos subido un poquito La valoración Hemos subido la valoración Por lo menos Tenemos un largo camino, tíos Hay que hacer una resurrección De este pibe Este pibe necesita Nuestra ayuda Tenemos que resucitarlo Es el modo carrera Más complicado Que he hecho en mi vida Y a la vez El más realista Un año para levantar La carrera de este pibe Tenemos que conseguirlo Es el reto más difícil Al que me he enfrentado jamás El reto más difícil Al que me he enfrentado jamás Cuídense Tenemos Tenemos un gran trabajo Por delante con el Palos Ahora, eso sí Esto a un Galicia No le pasa A los Galicias Son Saiyajins El Palos Es humano Es El mayor reto Al que me he enfrentado jamás Levantar la carrera De este pibe Adiós Un besito Chao Un besito Gracias.